Tacoma llegó a Guanajuato y quiere mucho más, 947 millones de dólares invertidos, mil personas contratadas en Guanajuato, el 60% provenientes de Celaya. Las dos plantas ubicadas en México tienen capacidad para fabricar 260 mil camionetas al año. La planta de Guanajuato hará 100 mil unidades Tacoma. Hoy, Toyota y Guanajuato estamos más unidos que nunca. Nuestro reconocimiento a Toyota por la inversión de más de 900 millones de dólares en esta extraordinaria planta que producirá 100 mil unidades Tacoma cuando alcance su capacidad este año. Igualmente, nuestro agradecimiento por las mil personas que ya laboran en Toyota, pero que seguramente se duplicarán en los próximos nueve años. Estamos seguros que tendrán un gran beneficio para el Estado, porque más empleos significa mayor bienestar para las familias guanajuatenses, mayores oportunidades para los jóvenes y mayor dinamismo de la economía. Con el arribo de Toyota llegan también nuevas empresas proveedoras y algunas otras van a crecer, se van a expandir. Esto significa un impulso histórico al desarrollo de más de 15 municipios de la región y para todo el Estado de Guanajuato, inclusive para el Estado de Querétaro. Tres años después del arranque de su construcción y cuatro desde el anuncio de la llegada de la armadora, la planta es una realidad y promete dar trabajo a dos mil guanajuatenses en nueve años.